Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Hoy estamos con el reaccionando a tiradas de subs En este caso a las tiradas del banner de la Shogun Rider Y probablemente también a alguno del banner de armas Antes que nada quería deciros, todos los que me habéis pasado tiradas, vale Si no salís en este vídeo, en el siguiente o en el siguiente, tranquilos, vale Tengo más de 20 personas que me han enviado sus tiradas Evidentemente no quiero hacer vídeos que duren más de 15 minutos como mucho cada uno Porque si no, está demostrado que si duran más no los veis Con lo cual, pues tranquilos, si no salen en el primero, salen en el segundo, en el tercero, en el cuarto Haré mucho reaccionando a las tiradas De hecho, todos los que me paséis los sacaré Calma, vale, en los próximos días subiré bastante de estos vídeos Vamos a empezar con Sicario Tierno Básicamente me dice que está en la tirada 33 O sea, al principio Con el 50-50, de los que a mí me gustan Y que básicamente busca a Sara y Dupes de Sacarosa Y después abajo me apunta Kiki o Mona O sea, que deduzco que si no saca a la Shogun Quiere a Kiki o a Mona Lo de Kiki, la verdad, me ha sorprendido Pero bueno Vamos a darle, creo que tiene 4200 gemas y 7 destinos O sea, más o menos tiene para 3 multis No debería llegar La primera nada Digo, 33 y 3 multis, 63 No debería llegar ni siquiera al Sub-Pity Con lo cual es difícil que le salgan 5 estrellas Vale, Sacarosa, quería Dupes Con lo cual aquí en el primero bien Pero vamos, si me ha pasado el vídeo Quiero pensar que le ha salido 5 estrellas antes En las 66 tiradas Con lo cual ya Hasta ahí estaría la cosa bien Venga, segunda multi De momento 4 estrellas solamente Venga, Sicario A ver Sara o Sacarosa Sara o Sacarosa Un ojo de explicaciones Ni Sacarosa Mira que hayan salido un Dupes de Sub-Cross Para aburrir en este banner Y ni una Sara Vale, nos parece que va a ser una tirada de F total Wow Pues la última multi Luego le quedará para 3 timidillas Ahí viene Es que lo sabía Es que lo sabía Si me ha pasado el vídeo Es que saca un 5 estrellas A ver Mona Kiki O imagino que le ha hecho un Ryder Tal vez le sirve Ahí está Una Sara Pues de momento triunfa La cosa que salga Uno bueno De los que quiere Vaya de 5 estrellas Sacarosa Madre mía Vaya multi Va que quien le acaba de joder la multi Que putada tío Era una multi Era una multi espectacular Había desbloqueado a Sara Ahí la tienes Ahí ha sacado un Dupe de Sacarosa Va a la tienda Va a comprar algo más Vale Tiene para 3 Nada le va a dar No creo ni que le dé para Ah bueno si tienes gemas para recoger Ah pues al igual Ahora si que le da para otra multi Ostras no me sacarás otro ¿Te imaginas? Otro 5 estrellas Ahora Vale pues nada Lo único que puede salvar Son Dupe de Sacarosa Quizá de Sara Me había dicho que Sara Quería desbloquearla Pero no Supongo que también Que es la Dupe A ver La que en esta Le ha destrozado yo creo Y va a ser otra tirada Como la segunda Oh Que ese tío Pues nada Aquí se acaba el vídeo Sicario Quiero ser Quiero ser optimista Y decirte Hombre has desbloqueado A Sara Creo que ha sacado Si no recuerdo mal Un par de dupe de Sacarosa Lo cual no está nada mal En 4 multis Pero Sinceramente tío O sea La multi esa Es que la tercera multi Era perfecta Una Sara Una Sacarosa Le llega a salir La Shogun Kiki Omona Que eran los que quería Y triunfa Pero ha sido una Kekin Tío En fin Dejame en comentarios Si te ha partido el alma O si también te hacía ilusión Pero De entrada voy a decir Que empezamos el vídeo Con una F Lo voy a calificar De una F Por mucho que haya sacado Dos Sacarosas Y una Sara Dos tiradas Solo de armas Dos de cuatro Tío O sea Es brutal Solo de armas Y encima armas pochas Y Que el cinco estrellas Haya sido uno de los que no quería Lo vamos a dar como F En fin Vamos al siguiente vídeo Vale Vamos con el segundo vídeo El segundo vídeo Nos lo envía Alberto Jordán Y ojo Ojo al contexto Dice que tiene el Pity En cero O sea Al principio del todo Que tiene Aval asegurada Y que lleva dos actualizaciones Ahorrando Vale Que quiere Aval Obviamente Bueno Depende de las armas que tenga Si la tiene asegurada La va a conseguir Que quiere alguna Sara Que quiere Dupes de Xiangling Y que lo que no quiere Es esa carosa Porque no la utiliza O sea Que va a salir De esa carosa Es seguro Que además Luego le tira Albares de armas Que cualquiera De las dos De cinco estrellas Le sirven Y que quiere También arcos Del sacrificio Para Diona Recuerdo que yo Mis tiradas Albares de armas Me salieron Albares de sacrificio Para aburrir A ver si Alberto Jordán Tiene un poco de suerte Vamos a darle El vídeo Es bastante larguito Voy a bajar un pelín El volumen Ahí estamos Vale 110 destinos 958 gemas Dos actualizaciones 116 Perdón Dos actualizaciones Ahorrando Dampa mucho Así que vamos Para allá Está al principio O sea que en principio Tendría que tirar 8 o 9 multis Vale Así la primera Toma Ahí quieres Quieres a Sara Toma Y la tienes Que el poli Las que sobraron Que no le dimos Al poli Te las damos Para ti En fin Venga Una Sara Empezamos bien La primera multi Vale Desbloqueada Además Guay Y ha dicho Que Sara Quiere Algunos Quiere dupes Así que todas Las que salgan Bienvenidas Sean Venga 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 Daos vidita Cuando grabéis Los vídeos Aquí está O me ha salido Sara Bueno A ver Le ha dado Un ataque O algo No Ya Igual Le ha caído Desmayado Algo Venga Va Que hay muchos Destinos Que tirar Muchos deseos Que tirar Venga Segunda Multinada A ver Mientras nos hagan Sacarosas Iremos bien Sheldin También quería dupes Así que De momento Vamos Muy bien A ver Si en alguna Una vez saliera Un par de Cuatro estrellas Pues ya sería genial Bueno De momento Una y una Al menos Las dos han sido buenas Vale Venga va Vidita vidita Que te quedan Muchos deseos Tercera Multi Vale Otra Sheldin Oye Pues vamos Bastante bien Vamos Bastante bien Otra Sara Joder Hemos pasado De ir bastante Bien A ir Bastante 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 Bien Además Se queda Se queda Como Alberto Te quedas Como en shock Cada vez que te sale Una Sara Tío Ahí Pijin Que te pone La Sara Ostia Mira La espada Mira que Al menos Son 3 4 estrellas Aquí en esta Multijoder Va muy bien Va muy bien Y encima Teniendo Teniendo Abala asegurada No se Le puede Estropear Así Ahora Podría Empezar La Sara En todas Las multis Cuarta Multis Hostia La cuarta Encima De esa Debal Tío Esto es Bala Asegurada Ahí Esta Y encima Le vendrá Con una Sara O una Shanling Y ya A ver Si le da Algo más No No Pero tío O sea De momento 4 multis Brutal O sea De momento Brutal Lo que estás Consiguiendo Joder Que no Otra Sara 4 multis 3 Saras 2 Shanlings Y Val Que encima La ha sacado A mitad Menos de la mitad Del pit Vale De momento Vamos genial Te quedan 76 destinos Vas al bares de armas Correcto Me había dicho Que iba a tirar Al bares de armas Aquí recordar Arcos del sacrificio Y cualquiera Arcos Va a elegir algo La espada Me había puesto Que quería O la lanza Para Val O la espada Creo recordar Que para Diluc No él Así que a ver Ha marcado la espada Yo de raro Yo habría marcado la lanza Sin dudar Se lo piensa mucho Voy a volver a mirar A ver Si tarda mucho En tirarle Bueno Ya enseguida 76 Son muchas tiradas Las va a gastar Todas aquí Aquí Dice que va por el cero No sé Si me ha fijado La verdad Si me ha puesto Que es que no había tirado nunca Arco del sacrificio Venga va Que no había tirado nunca O que sacó un 5 estrellas Creo que no había tirado nunca En este banner Arco del sacrificio O sea De momento Encima otra Así por la cara Y llevas un rugido del león Dos rugidos Pero Tío Alberto Has roto el juego Has roto el juego Tres de cuatro estrellas Dos rugidos del león Que no es mala espada Para nada Y un arco del sacrificio Que es lo que está buscando Para Dion Además desbloqueado O sea que no tenía ninguno Vale Pensaba que buscaba dupes Para refinarlo Pero no Es que no tenía ninguno Vale Vale Ahora voy entendiendo las cosas Vale Pues te quedan 66 tiradas Tío A ver Segunda multi Como saque ya aquí Rápido el arma No Pues ahora ya no sé Si querrá más dupes Del arco del sacrificio O qué Pero vamos Si le sigue dando 3 Como antes Cualquier cosa sirve Bueno Rugido del león Es el banner Del rugido del león Vale Nada La tercera Le va a tirar Supongo Si Supongo que va a llegar Hasta Con las que le han sobrado Llega hasta Hasta 5 estrellas Asegurado O sea que supongo Va a llegar hasta que saque Un arma 5 estrellas Y como cualquiera De las dos le sirve Una Un in one Buena arma Muy buena arma Como cualquiera De las dos le sirve Pues salvo Que le salga Una Que no sea Del banner Va a ser Win win Seguro O sea Ya poco No quiero gafarlo No quiero gafarlo Pero poco le puede salir mal Alberto Va Creo que es la cuarta Si no me he perdido No sé si es tercera o cuarta No es la cuarta Es la cuarta Seguro Otro arco del sacrificio Bueno mira Si quieres dupe es para el de Diona Ahí lo llevas Y además en la primera O sea que Hasta puede ser Que le salga Otro cuatro estrellas Por aquí Ahí estamos Otro rugido El león Joder Vale Pues nada Quinta Y le quedan Dos más De momento Se está haciendo Derrogar Pero vamos Que llega Llega seguro Llega seguro Al arma Así que no hay problema Ya digo Lo único que le podría estropear Un poco Y aún así Creo que sería Unas tiradas fantásticas Mira una Janfei Sería que le saliera un arma Que no fuera el promocional Y que no le sirva Pero vamos Creo Si no me equivoco Hay un 75% de posibilidades De que salga Una de las dos Del promocional Y con la suerte Que está teniendo Dudo que no le salga La sexta De momento Aquí sí que Igual que Que la Shogun Le ha salido rapidito A la cuarta Aquí se le está Haciendo derrogar El arma Veremos Otro arco El sacrificio Vale Pues ya lo tienen Ya tiene tres Ha sacado tres Lo cual no está Nada mal Vale Ahora Creo que Viene la Séptima O sea Ahora le tiene que salir Ahora le tiene que salir Ha tirado La timidilla Me estaba rayando Pero no tienes Timidillas Tío Aquí hay que tirar Múlti Por si te salen dos Se la está jugando Uff Se la está jugando Mucho Tío Supongo que quiere Gastar las timidillas Y luego tirar la Multi Pero ahí tan cerca No tendrías que haberlo Hecho antes Esto Le quedan dos Estoy pasando mal Porque prefiero que no le salga Que le salga con la Multi Que al menos Aunque sea muy 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 difícil Tienes la posibilidad De que te salgan dos Mira ya está Te la has perdido La posibilidad Vale Pues que te llevas la lanza La lanza para Shogun Vale Y ahora con la Multi ¿Qué haces? ¿Ves como lo he dicho? ¿Ves como lo he dicho? Nada No hace nada Porque Voy a pararlo aquí Que se acaba el vídeo Se ha guardado Sus diez deseos A ver Las tiradas Espectaculares O sea Brutal Yo creo que mejor No lo podrías ni haber soñado Consejo Si quieres hacer esto Vale Que yo también lo hago De tirar tal Tira las que te sobran Las que te descuadran En este caso Creo que eran seis Al principio No las tires al final Porque aquí Aunque haya muy poca posibilidad Vale Pero si le metes la Multi Cuando ya Si hubieras hecho estas seis Al principio Con la Multi anterior O con la siguiente Seguramente con la anterior Ya te habría salido El cinco estrellas Y habrías tenido la posibilidad De que te salga doble Que sí Que es muy difícil Pero bueno No cuesta nada Tirar las timidillas Al principio del banner Y no cuando estás Al principio del pity Y no cuando ya estás al final Que es muy fácil Que te pase esto Pero bueno Espectacular Vamos Yo creo que ha conseguido Todo lo que quería No creo Alberto Jordán Que se pueda quejar De las tiradas En fin Vamos con el siguiente Vale El último vídeo Al que vamos a reaccionar hoy Nos lo envía Perzo Que me dice Que va por la tirada 40 O sea por más o menos la mitad Que está con el 50-50 Lo cual me gusta Y que busca desbloquear A Sara y a la Shogun Rider Lo más rápidamente posible Ya que tiene casi para dos pitis Dice Efectivamente veo que tiene 123 deseos Telita lo que ahorráis Y que lo que le sobre Lo que ha desbloqueado Lo más rápidamente posible A Sara y a la Shogun Porque lo que le sobre Lo quiere guardar para Kokomi ¿Vale? Así que Veamos Que es lo que le sobra Si le hacen llegar O no Al segundo pitis Uy Esto está muy alto Voy a Bueno no Más o menos Yo creo que estará bien No creo que suena muy alto Vale Además se puede comprar 4 más Vale Va por la 40 Vamos a contar Tiene 127 Uy No está nada mal Vean Ahora esta Llegamos a la 50 A ver Una Sarita Viene Sara Se va a hacer derrogar En el momento Shanling A ver Vamos a ver Si la tenía ya maxeada O no 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 la tenía maxeada Así que bueno Al menos Mira Un dupe de Shanling Guay Venga La 60 Con esta No hay 5 estrellas Espada de sacrificio Se le va a hacer derrogar Sara No sé por qué Me da Que a Perzo Le va a pasar Como a mí Y se le va a hacer Derrogar La Sarita Vale De momento De momento La caña María 70 Aquí ya podría No A la siguiente Yo creo que a la siguiente Le puede salir Vale a ver ¿Viene Sara o no viene Sara Tío Ahí está Joder Pues no le ha pasado Como a mí Vale Ya tenemos a Sara Primera cosa Y aunque parece que a mentira Es una cosa bastante difícil Aunque sea el 4 estrellas Al menos Por mi experiencia Es muy duro Conseguir a Sara Vale Y ahora 80 Bastantes Posibilidades De que salga Ahí está Bien Le sale a Shogun O no le sale a Shogun Si le sale a Shogun Ha triunfado Entona Sacarosa Si le sale a Shogun Ahorra Vamos Vamos Perzo Has triunfado Tío Digo Si le sale a Shogun Ahorra Un huevo De tiradas Vaya Va a ahorrar Un huevo Para Kokomi Tío De hecho Llega al siguiente Pity Y le sobra Creo A ver cuántas le han quedado Además Sacarosa Tampoco la tenía Full 87 Vale Ha salido más o menos al principio La Shogun O sea Tiene Ya llega al siguiente 5 estrellas Aunque le hagan llegado hasta el Pity Vale Evidentemente con 50-50 Pero bueno Si se la ha saltado ahora Porque no también a la siguiente Vale Dupe de Sacarosa La C5 Y Shanling la C4 La C4 de Shanling No está nada mal Vale Y aquí Ya estaría Vamos a pararlo por aquí Ah Soy inútil Soy incapaz de parar un vídeo Vale Pues A ver Qué decir Las tiraditas de hoy Eh Perzo Muy bien O sea Quería simplemente Es lo que hará Shada Y a Shogun Lo más rápidamente posible Pues mira Shada ha salido A la tercera multi La segunda A la cuarta Saltándose al 50-50 Se ha ahorrado casi 90 destinos Perfecto Alberto Mejor no hablar O sea Ha sido brutal Lo que ha conseguido Y Sicario Quizá el pobrecito El que más ha sufrido hoy Por esa que King Que Que a ver Insisto Que deje en comentarios Diga si le ha hecho ilusión O si le ha jodido completamente Porque encima era una multi buenísima Con 2-4 estrellas Tal Y si le hubiera salido Algunos de los que quería O la Shogun O Kiki o Mona Pues habría sido una multi Espectacular Pero la que King ahí Le ha fastidiado un poco En fin Ya digo Este es el primero Aquí traigo 3 Tengo muchísimas más Que me habéis enviado Los próximos días Las iré subiendo todas Tranquilos Sabéis que me encantan estos vídeos Así que no os preocupéis Que todo lo que me enviéis Lo voy a subir Y nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Nos vemos hasta la próxima Adiós Gracias 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 Gracias